¡Ey! No sé si hoy nos enfrentaremos a Naboru Pero queda realmente poco, ¿no? Bueno, a ver Quedan varios entrenadores aquí entre la mina Y las afueras de Pistón Pero después de eso ya entramos hacia la Pistón Y podríamos entrar al gimnasio directamente Así que, ojito Ojito que puede ser que hoy Vayamos al gimnasio de Naboru Drillburg Vale, he hecho bien en poner a Sam Hecho perfecto, vaya Sam, el problema es que Debería evolucionar ya Porque Sam tiene poca defensa Tampoco es que va reaskiuda Creo yo que vaya a tener mucha defensa Pero más que Sam, evidentemente, sí No suba al 24 No pasa nada, es el objetivo A largo plazo Onix Onix, 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 eh Ojito Somos más rápidos Somos más rápidos Cascada Y es por 4 Así que Onix va a caer seguro Vale, Sam Tiene un buen ataque Tiene la cascada Me gusta, me gusta Quiero que suba Quiero que suba al 26 Quiero que evolucione Menuda potencia Me han mandado a freír Esparragos tú a mí Pues sí, eso parece No sé que me había dicho Antes del combate Pero sí ¿Qué tenemos aquí? Bucle Arena ¿Puede aprender alguien Bucle Arena? No lo sé ¿Alguien puede aprender Bucle Arena O Terratemblor? Bucle Arena ¿Puede aprenderlo Sergio? ¿Puede aprender alguien Terratemblor? ¿Empresalia cuando tiene Potencia? Tiene 70 Se lo podría Se lo podría poner a Yuri No se lo voy a poner No se lo voy a poner Porque confío en que nadie va a morir Nadie puede aprender Terratemblor, tío Estaría muy bien Que alguien pudiese aprender Terratemblor, la verdad Casi me copas esto un fish Vale Esquivamos a este también Y yo creo que ya Efectivamente Estamos en el final Ahí está Anaboru Os agradezco que me hayáis Ayudado en mi entrenamiento Tingel Pero no puedo tolerar Que entorpezcáis La labor de este carcol No estábamos entorpeciendo nada Tan solo dándole ánimos Eso, eso ¿Y esta es nuestra recompensa Una señora pariza? Pues vaya Hermano, aquí no nos aprecian Será mejor que nos largamos Venga, sí Hasta luego Cracks Bueno, de cracks Tiene un poco Anibar dice El pobre no podría estar Más ofuscado Gol Gol Está ahí a tope Carcol Sergio Me lo agradezco El asado Anaboru Da gusto Haber a Bliviar de gimnasio Que poner en su sitio A chusma como ellos Vosotros habéis de ser Los entrenadores Que el libro Él ha recomendado Spectre Junior y Paul Si no me equivoco Estoy entrenando Para ofreceros a vosotros Aspirantes Y el mayor desafío De vuestro recorrido Por la región La mina de Galar Número 2 Es perfecta para ello Pues está repleta De Pokémon de tipo agua Que les aprieta Las turcas En mis Pokémon de tipo fuego A base de bien Por cierto Tengo que mirar ahora La habilidad de Carpoll En cualquier caso Se está haciendo bastante tarde Seguid recto Cuando salgáis de la mina Para llegar a Ciudad de Pistón Será mejor que descanséis Bien en el hotel Necesitaréis las fuerzas Para nuestro encuentro Venga Carcol Te acompaño a casa Y me aseguro De que no te incorte más Venga hasta luego Preparad para Campo de abrasador De mañana Venga tira 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 Anaboru Recuerdo que mi hermano Dijo una vez Que muchos aspirantes Tiran la toalla Tras enfrentarse a Anaboru Porque no consiguen vencerlo Pero algo me dice Que nosotros Lo vamos a petar Bueno no sé Si tú lo vas a petar Pues yo seguro que sí Vale hay la mina No sé si hay algo Hay la mina Puedo volver ¿verdad? Sí Debería poder volver Por cierto Nueva ruta Afuera de Afuera de Pistón Donde Hay creo Un Pokémon Hay dos Pokémon Visibles Y hay Pokémon ocultos Visibles está Koffing Que a ver El Koffing Es Koffing de canto Pero la evolución Es Wisin de Galar Y tenemos también A Athena Son los dos Pokémon Visibles Que hay en esta ruta Y oculto Lo he estado mirando antes Oculto en esta ruta Está Impidim ¿Vale? Así que Esos son los Pokémon que hay Athena tiene un 10% de aparición Koffing 15 Dentro de los visibles Y después Impidim Que está oculto Tiene un 5% Solo Es muy poquito Y seguramente Voy a encontrar antes El Impidim Koffing O un O un Hatena Sí Sé 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 Y 3 Superbowls Que tenemos por aquí Pasando del Troll Vale Voy a meterme A enfrentarme a los Pokémon ocultos Siempre que no salga Antes un Koffing O un Hatena Esto ya es A lo que salga antes Si sale Koffing Pues Koffing ¿Que sale Hatena? Hatena Que no sale ninguno de los dos Pues Pues intentar encontrar Un Impidim oculto Es lo que nos toca ahora mismo ¿Vale? Es Es lo que hay ¿Que sale Rock'n'Roll a dos veces? Pues sale dos veces ¿Que va a salir Rock'n'Roll a siete veces? Pues espero que no Espero que salga antes Impidim Impidim ¿Qué? A ver Nos vendría bien atrapar a Impidim aquí Porque así en el bosque El humirinto Creo que solo tendríamos la posibilidad De atrapar a Ponita de Galar Y hombre Ponita de Galar Molaría tenerlo en el equipo Chiotel Bueno Chiotel es el otro que sale oculto Pero Chiotel no lo he comentado Porque evidentemente ya Ya lo hemos capturado Chiotel que por cierto Es posible que lo utilicemos Nuestro William Es posible que lo utilicemos en este gimnasio Pues un gimnasio tipo de Tipo a fuego ¿Por qué no utilizar a William? ¿No? A un Chiotel o a un Dreadnought Sería ya Es posible que haga un cambio Aunque solo sea para este Para este gimnasio Bueno De momento no No está habiendo suerte De momento no está habiendo suerte Con Impidim Tampoco No, pero aún No está habiendo suerte Ese 5% Se está notando Claro Es que yo Yo aquí cortaría Y esperaría encontrar a Impidim Pero ¿Qué pasa? Que Que claro Eso sería a lo mejor Falsear Porque a lo mejor Sale Coffin antes Entonces no Por eso no corto ¿Vale? Por eso estoy aquí intentándolo Podría hacer una cosa Entrar a la mina y salir Y ver si sale un Coffin O sale un Athena Y ya está Es complicado Es complicado Otro poco Bueno oculto ahí Voy a esperar a ver Si sale algo Ha salido Un Sudolvudo para allí Un Nactal Y aquí sale Croaong Va a ser complicado Sacar a Impidim Voy a salir Voy a entrar a la mina Y voy a entrar de nuevo A la ruta ¿Vale? Voy a hacer eso Es que este juego Para el tema Este juego Para el tema Capturas Mira Está aquí Coffin Pues Coffin es el primer Pokémon de ruta Me he ido para atrás Un momento a coger el objeto Pero no, no Está aquí Coffin Bueno Lo dicho Es un poco raro Este juego Para el tema de las capturas Y todo eso Para hacer el primer Pokémon De ruta es Es Más que raro Es complicado Porque al final Con los Pokémon visibles Y todo eso Es bastante más difícil Bueno Coffin Espero que se atrape de primeras Con la Veloc Ball Todos confiamos Todos confiamos Y ahí está Coffin atrapado No voy a llevar Coffin Ya os aviso No voy a tener a Coffin Ya tuvimos a Vicente Galar Y no voy a tenerlo otra vez No voy a tenerlo otra vez Sans sube al 24 Y quiere aprender buceo Buceo es lo mismo que el cascada Pero con un turno ahí en medio A ver Me puedo ocultar Igual me puede servir Para cubrirme de algún ataque Realmente es un Pokémon rápido Ataco Casi siempre voy a atacar primero Porque no es un Pokémon lento Bueno Emote Diox Diox Pero así como lo vais a ver ahora Escrito Diox Vale Diox va a ser el mote Para este Coffin No, no quiero añadirlo al equipo No, me he equivocado Me he equivocado Quiero mandarlo al PC Bueno, pues como que se va al PC Este Coffin que evoluciona Wicent de Galar, vale El Coffin es Es normal O es un Pokémon de Galar Pero el Wicent sí, evidentemente Por eso cuenta Tenemos ahí un combate Desde ahí me ves Joder Quería bajar más A ver si había algún objeto oculto o algo Ahora cogeremos Aristócrata Regina O Regina Joder Pokémon de tipo eléctrico Para nuestro San Claro que sí Seguimos sin tener nada de tipo tierra Con todo este Jumper No sé qué puedo hacer Bueno, a ver José Ángel debería aguantar Planta resiste eléctrico Así que deberíamos aguantar Y deberíamos golpear fuerte Con la hoja afilada Tengo ganas de tener A Rillagum Vale Me hace rugido No me saques a San Son ganas de tocar los huevos De verdad, tío Mira que hay Pokémon, eh Acabo de quitar a San Para que me lo saque otra vez El Jumper con rugido No me toquen los huevos, anda No me toquen los huevos Vamos con José Ángel ¿Qué va a hacer? Mira, me saque una segunda vez a San Pero venga, tío Pero me está fascinando El juego lo está haciendo a propósito, eh El juego lo está haciendo a propósito Para reventarme a San Tercero vez que cambio Deja de tocarme los huevos Tercera vez que cambio A ver Dejadme un segundo Voy a buscar el ataque rugido ¿Qué función tiene? ¿Qué es lo que hace esto? Eh, ¿qué hace esto? ¿Qué hace rugido? Eh Esto hace que cambio de Pokémon Vale, muy bien Eh Por otro elegido al azar de su equipo Por otro elegido al azar Por otro elegido al azar Aquí no me está eligiendo el Pokémon al azar Me está eligiendo todo el rato el Pokémon que yo estoy sacando del combate Pokémon al azar, eh He cambiado tres veces y las tres veces me ha hecho rugido Y me ha sacado al San Aleluya Ha dejado de hacerme rugido Y me paraliza Me van a dar el combate Me van a dar el combate Y no lo mata Y me hace rugido otra vez Qué pesado Venga, sácame otra vez al San Esto Esto es De coña, tío Esto es de coña, tío Es que la voy a matarlo Vamos a matarlo Porque ya le queda poca vida Eh Me parece Alucinante Me parece Alucinante Que ha hecho rugido cuatro veces Y las cuatro veces me ha sacado un Pokémon Que es débil al eléctrico Me parece Flipante Flipante, en serio Flipante Bueno, voy a con Sobat Ostias Pensaba que era Wobat No Sobat Igualmente Lo veo como el disco Ha ido afilado ¿Qué nos quita eso? Pues nos quita bastante Pues nos quita bastante Vale, este por lo menos No va a tener rugido, ¿verdad? No debería Tengo que cambiar Porque si no me va a reventar No va a tener persecución Ni nada de eso, ¿no? Ya lo que faltaba Vamos con Manuel Manuel que es tipo eléctrico Resiste el volador Le podemos meter un moflete estático Y por ahí ir tirando más o menos Soy tipo veneno Soy tipo veneno Mofletito, salto al combate Anda Salto al combate Que vaya combatito que estamos teniendo Con el jumper, con los rugidos Con el Sobat ahora Venga, venga Confusión Confusión, lo que tú quieras Tiene más de 100 PS ya Mofletito Mofletito No sé cuánto va a durar en el equipo Pero de momento aguanta De momento aguanta Vale, Mofletitos Me ha confundido Me ha confundido Con la confusión Encima Estamos teniendo un combate Espectacular Golpeate a ti mismo Hacemos un repasado del combate Ha empezado el combate Me ha sacado justo un Pokémon eléctrico Cuando yo tenía de primera Solo uno de tipo agua Me ha hecho He cambiado Tres veces Las tres veces me ha hecho rugido Y las tres veces me ha sacado Al mismo Pokémon que yo había quitado Que era de vil aléctrico He sacado Al Pokémon del tipo blanda Y ya La primera vez Que no ha hecho rugido Me ha hecho chispa Y me ha paralizado Después de eso He atacado con hoja afilada Se ha quedado en rojo Me ha vuelto a hacer rugido Y me ha vuelto a sacar Un poco de tipo agua He matado al jumper Me ha sacado al Sobat El Sobat El Sobat Me ha hecho aire afilado Me ha dejado tocado A Me ha dejado tocado A Manue Porque No, no he hecho aire Bueno, he hecho aire afilado Al San He cambiado a Manue Manue se ha llevado un golpe De confusión Fállame ahí Por haber sacado un poco Un tipo veneno Contra un tipo psíquico Vale, muy bien Y después de eso ya Aquí me he cambiado He cambiado mofletitos Me ha hecho confusión Y me he confundido Todo eso ha pasado En ese combate Increíble Es que Increíble Completamente increíble Bueno, vamos con Sergio Porque este señor Tiene toda la vida De tener un Growlithe Los policías Siempre tienen un Growlithe Tienes un Growlithe ¿Verdad? Tiene un Growlithe ¿Verdad? Policía Akira ¿Tienes un Growlithe? Tiene un Growlithe Los Growlithe Son muy de Muy de los policías Vale, vamos con Sergio Tipo Roca Iría con Sam Pero claro Sam está como está Intimidación No pasa nada Tengo poder pasado Tenemos poder pasado Nivel 23 Este Growlithe Poder pasado Vamos a ver si no subimos Las características Que todavía no ha pasado Nunca mejor dicho Ha caído de un golpe Así que no Nunca sabremos Si me iba a subir Las características o no Manuel sube al 26 Hostias Espérate Aquí lo hemos liado Bueno, a ver La hemos liado Que yo no he hecho nada Fuera de lo normal Fuera de lo que tenía que hacer Que Mofletitos Ha subido al 28 Y el nivel máximo es 27 Vale, Mofletitos Estás descartado Vale, vamos a hacer una cosa He dicho que Mofletitos He dicho que iba a usar a William En este gimnasio Voy a usar a William En este gimnasio Y Mofletitos está ya al 28 Lo voy a sacar del equipo Porque es que no puede subir más Es que ya de hecho Está más nivel Del líder No va a No va a combatir Contra el líder Mofletitos Ya volverá después del gimnasio O no O se queda allá afuera No se quedará Pero Entra William Entra William Y así tenemos Pues otro Pokémon Fuerte Contra los tipos de fuego No hay ninguna regla Que me impida Coger Pokémon del PC Para este gimnasio Y después Volver a recuperar A Mofletitos La verdad Como no hay ninguna regla así Es algo que podemos hacer Pues Lo vamos a hacer Vamos a ir al hotel ¿No? Me han dicho que tenía que ir al hotel Sí Efectivamente tengo que ir al hotel No me digas que hay combate Contra Roxy Porque no he curado Me quiero ir ¿Cómo te llamabas tú? Si no se me ha ido la pinza Creo que recordas que Es Spectre Junior Dándole duro al temilla Hasta las tantas Pues no te vayas todavía Quiero comprobar si me veo capaz De ganar el desafío O si necesito ponerme las pilas No sé No, no sé No sé, no sé Espérate Espérate Esto de que te pongan aquí Un diálogo Para aceptar el combate o no Yo creo que es lo mejor que han hecho Yo creo que es lo mejor Que han hecho en el juego Tío Porque muchas veces Te metían ahí los combates De locura No había sido tú a curar Y te reventaban Y como que no es No es plan Vamos a curar Llevamos a William en el equipo Y Roxy Roxy lleva tipo Sinestro Pero no tenemos tipo lucha No tenemos nada de tipo lucha A mí me da que José Ángel Puede aprender de demolición O algo así Me da a mí Me da a mí Yo creo que Tiene pinta, ¿no? Tiene ahí un buen puño Yo creo que puede aprender de demolición Podrá aprender de demolición No sé si es MT Si es discotécnico No sé lo que es Pero Espero poder conseguirlo La verdad Bueno, pues nada Vamos al Al combate Supongo 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 que sí Voy a gastar caramelos experiencia En subir A William Vamos a gastar Tres a lo mejor O al 22 Bueno, ya está todo lo que tengo Quiero aprender el golpe cabeza Hombre, mejor que placaje Mejor que placaje La verdad Pues William va a evolucionar Lo vamos a evolucionar Con los caramelos Ahí está William, que va a ser un tenendao Nos viene bastante bien Agua roca Es un Pokémon que nos viene bien Problema Bueno, no va a tener cascada Que se lo enseñé a Sam Pero bueno Algo Algo tiene O algo puede aprender La concha filo La puede aprender seguro La concha filo La tiene que poder aprender O recordándole movimientos O lo que sea Quiere aprender tumba rocas Vale, tumba rocas Se lo vamos a enseñar Le vamos a quitar Le vamos a quitar Le voy a quitar Le voy a quitar la protección Porque al final Es protección ¿Para qué? Tiene mandíbula fuerte Por eso no le ha quitado el mortisco Tiene habilidad Mandíbula fuerte Que por cierto He visto antes que iba a mirar La habilidad de Carcol No la he visto al final Vale, caramelos Experiencia S Nivel 23 Vale, ahora voy a ir A recordarle movimientos Y aquí Caramelo Dinamax Vamos a darle Caramelo Dinamax A Carcol Le voy a dar 3 a Carcol Le vamos a dar 3 a José Ángel Le vamos a dar 1 a San Venga Para ir repartiendo un poco Los Caramelos Dinamax Puedo ir consiguiendo más La verdad Ya iré viendo Recuérdame Recuérdame movimiento Anda Sí, recuérdame movimiento A William A William la concha filo Porque si El Claro Claro, sí, sí, sí Se lo puede recordar Y también le puedo enseñar Triturar, eh Ojito a eso Vale, he visto la agua afuera Y le voy a poner triturar también Oye, pues estoy por mirar Ahora todos los ataques De los Pokémon, eh Estoy por mirar todo, tío De repente triturar ¿Cómo puede recordar Triturar este Este Dreadnought? No sé cómo puede recordar Triturar Pero evidentemente Se lo voy a poner Vale, ahí tiene eso Y como no sé De dónde lo saca Voy a mirar Si el resto puede aprender Algún ataque así potente A ver, Sergio ¿Puedes aprender algo? No No sé Es que lo normal Es que no Pero no sé por qué Dreadnought, sí Oye, si Dreadnought ha podido Yo voy a echar un ojo Al resto Por si acaso Mira, puedo aprender Picotazos, San, tío Curioso Vamos a ver Manuel Manuel ¿Puedes aprender algo De tipo eléctrico En condiciones? ¿Puedo aprender Eructo? Uh A ver Para usar Eructo Tiene que haberse comido Una valla Pero Eructo Tiene 120 de potencia Le voy a quitar el gruñido O el azote Le voy a quitar el azote Le voy a poner Eructo Y le voy a poner una valla A nuestro querido amigo Emanue Yuri ¿Puedes aprender algo? ¿Algo interesante? ¿Algo por aquí? Picotazo No, nada No me interesa Y creo que solo nos queda José Ángel Que vamos a ver Si puede aprender algo A ver Por cierto Habéis la caja de suplentes Los he llamado suplentes Como hay mucha relación Aquí en Galar con el fútbol Y tal Pues eso Pues suplentes Es el banquillo Podría haber puesto banquillo Podría haber puesto banquillo Por ahí Bueno Pues Pues esto es lo que hay Esto es lo que hay Sam tiene que subir al 26 Tengo caramelos Caramelos raros Si hace falta utilizarlos Los voy a utilizar Pero espero que no sea necesario Vámonos al Al combate contra Roxy Tenemos combate contra Roxy Roxy tira de tipo siniestro Que debería poner de primeras Que debería poner de primeras Para este combate ¿Qué Pokémon voy a utilizar En el combate? Pues yo creo que son Sergio, Sam y William Bastante claros los tres Vamos con William Vamos con William de primeras Pensé que está más bajo de nivel A ver si lo subimos un poquito Y vamos a ver que tiene Roxy Tira Morpeco Y tiene dos Pokémon más De tipo siniestro Seguro Guay, así me gusta con ganas Mira, ya están ahí Animando a los Stingel Vamos a enfrentarlos a Roxy Por primera vez La otra rival del juego Que nos quedaba Después de Berto y de Paul Evidentemente Pues hablando de tipo siniestro Me saque a Croagún Veneno, lucha Lucha Contra Roca Vale Vamos a cambiar a Yuri Evidentemente Vamos a cambiar a Yuri Nadie quiere que muera William De un ataque de tipo luchado Yuri Yuri Resiste con el pecho Anda El ataque de tipo lucho ¿Qué te va a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Croagún Desquite Ataque de tipo lucha Vale, ojito Vale, no me ha quitado mucho Ojito Desquite Igualmente ahora me picoteo Porque me hace el doble de daño Aunque es probable Que cambie de ataque O es probable Que ha llegado un golpe Mejor Croagún fuera Más ¿Qué tienes? Tiene Morpeco No sé si lo voy a sacar ahora Sí Voy a sacar Morpeco Porque estoy yo con Yuri Pues Morpeco Tipo eléctrico No tengo nada para Morpeco No Voy con José Ángel No tengo nada para Morpeco Tipo eléctrico Eléctrico o eléctrico Siniestro La verdad es que no lo tengo claro La verdad es que no tengo claro Si es eléctrico Si es eléctrico Siniestro No lo sé La forma esta oscura De Morpeco Diría que es siniestro Pero esta no lo sé ¿Qué va a hacer? Mordisco Y con esto Va a ganar el tipo siniestro ¿No? O al menos va a cambiar de forma No sé si ganar el tipo siniestro No sé Me ha hecho retroceder Me ha hecho retroceder De verdad Es más rápido Ojito al Morpeco Ojito al... Ojito al Morpeco Con los mordiscos Cambio a... Cambio a Sergio Vamos a cambiar a Sergio Por favor No me ha retroceder Mordisco Me ha hecho retroceder Dos de dos Vale Otra vez cambia la forma Enfadada esta Voy con poder pasado A ver si me subo las características Tío Mordisco No me ha retroceder Hombre por fin Por fin no me hace retroceder Se agradece Vale Quitamos eso No es mucho No me subo las características Tío Joder Aguanto otro Aguanto otro No me ha retroceder Déjame atacar Cuerpo llama Lo quemamos Tiene cuerpo llama Sergio No sé si es la mejor habilidad para este Pokémon Pero venga Vale Te lo compro Puedo haber pasado Vale Con la quemadura Vale con la quemadura Ahora el mordisco me va a hacer una mierda El mordisco ahora me va a hacer una mierda No sé si... Atacar O cambiar Voy a cambiar por si acaso Vale No hay... Por qué arriesgar No No hay por qué arriesgar Cambiamos a Yuri Sé que estoy poléctico Pero me da igual Yuri Puede aguantar mejor que... Que Manuel o que Sam ¿Qué me hace? Me hace mordisco Estaba claro que me hace mordisco Está quemado Mirad lo que me ha quitado Mirad lo que me ha quitado Estando quemado el morpeco este Vaya... Vaya tela Picoteo y fuera Impacto menos Sabía que iba a aguantar un ataque de tipo eléctrico Picoteo Y... Fuera Se quema... Se pone con la quemadura Ojito al morpeco con los mordiscos Que me ha dejado a los tres más potentes Tocados, eh Ojito, ojito Vale José Ángel sube al 27 William sube al 24 Sergio sube al 27 Calcinación A ver ¿Qué hace esto? Ya más que golpean los objetivos adyacentes Si estos llevan vallas o ciertos objetos Se quemarán y ya no se podrán usar Vale, no me disgusta el ataque Voy a quitar el antiagro Sí Voy a quitar el antiagro Y así tenemos ahora Dos ataques Roca Uno físico, otro especial Y tenemos dos ataques de fuego Uno físico y otro especial Tenemos ahí una buena combinación Y me va a sacar Scraggy Tipo No sé si es lucha siniestro O es lucha puro Eh Scraggy es lucha siniestro Seguro Scraggy puede ser que sea solo lucha Que se acabase esto ahora sería un bajón Pero por eso vamos a Seguir dejándonos la piel Me comprende la verdad Que está Está complicadito, eh Vamos a tirar de cascada Somos más rápidos Somos más rápidos Bien Cascada Y a ver si lo deja Tiro de Aquayer Ni de coña No hay que fiarse de eso, eh No hay que fiarse De ese golpe de cabeza Lo más mínimo Me ha quitado Eh Me ha quitado 26 Pero golpe de cabeza Es un ataque que tiene Que no tiene estado a favor Si me hace mordisco Me hace un ataque tipo lucha En caso de que sea lucha siniestro Me va a hacer más daño Claro, si cambia a William Uff Voy a cambiar a William Confiando que me va a hacer el mordisco otra vez O lo que me ha hecho Golpe de cabeza Si me hace golpe de cabeza Es poco eficaz, eh Vale, me ha hecho golpe de cabeza Vale Mmm Bien Bien Nos ha salido bien Y ahora Concha Filo No sé si lo va a matar Pero sí que le debería quitar bastante Concha Filo Y lo va a matar Vaya combatito Con el Morpeco Eh Con los mordiscos del Morpeco Medrentando a José Ángel Hasta dos veces Seguidas Ojito Ojito Roxy, eh Y ojito a no tener nada de tipo tierra Que nos podría haber venido Pues bastante bien Para este combate Ni tierra Ni tampoco tener nada de tipo lucha Aunque no tengamos Pokémon de ese tipo Pero deberíamos empezar a tener Ataques a ese tipo De esos tipos Ganar más bien tiene bastante mérito Supongo, sí La verdad es que sí El combate no ha sido fácil Pero vamos el guantado Sin perder vidas En fin Me voy al sobre Que mañana quiero estar a tope Y tú deberías hacer lo mismo Venga, sí Lo que tú digas, Roxy Lo que tú digas, Roxy Déjame ir a curar Vale, está curando Bien, gracias Gracias Decía yo hoy De enfrentarnos a Nahoro, ¿no? Va a ser que no A la mañana siguiente Roxy con Morpeco Buenas ¿Qué tal? A tu amiguito le ha faltado tiempo Para pirarse A continuar con el desafío De los gimnasios Me ha dicho que la tarjeta de Nahoro Le ha ayudado a lograr su táctica O algo así Yo tengo un montón Así que he tomado una La tarjeta de Nahoro No sirve para nada Y ya que estamos Toma esto también Por el combate de ella Dos anticamada Vale Me da que el fervoroso Nahoro Se va a llevar un jarro de agua fría contigo Anda, tira para el estadio de pistón Y pilla esa medalla Pues pillaremos esa medalla Por supuesto Claro Vamos para allá Me ha dado los anti quemar Para Estar Para estar más cómodos Si me quema Vale 27 Sergio 24 San San tiene que subir San tiene que subir Y hay que tener cuidado con Sergio De que no suba el 28 Mmm Sí Sí, sí Es así Mmm Vale Vamos a Sí Voy a tirar De momento Vamos a tirar Ya tenemos aquí a Paul Este no querrá combate No, porque este quiere combate siempre Al fin apareces Yo ya me he hecho con la medalla a juego Ese inauguró hace honor a su fama Ha sido un combate al rojo vivo Hasta mis Pokémon más fuertes Han sudado en la gota barra Pero tranquilo que siendo tú seguro que ganas Pues seguro Porque soy más fuerte que tú Es así Te he ganado todos los combates Y no me has debilitado Ni un solo Pokémon De hecho Nadie ha conseguido debilitarme un Pokémon En lo que vamos En lo que llevamos a juego Antigua de recomendado Lionel ¿Verdad? Sí, bueno No sé por qué hablo con la gente Si aquí no No te cuentas nada ¿Tú qué haces aquí? Decir que el combate contra Nauru Ha estado el rojo vivo Llevamos casi media hora ¿Qué podríamos hacer? ¿Por qué no? Me voy a meter al gimnasio No me voy a meter al gimnasio Porque es tontería No me va a dar tiempo de hacer nada Podría gastar Sí Me vamos a gastar un caramelo raro Joder Me quedaban 90 puntos experiencia solo Ya me lo podría haber guardado Bueno, subimos a San al 26 Y lo evolucionamos ahora Ya está Y ahora los combates Contra los súbditos Pues igual subo al 27 Y lo tenemos ahí al nivel máximo Anda, San está evolucionando Pues sí San está evolucionando Le acabo de dar dos caramelos raros Para que lo haga Y ahí tenemos a Barrasquuda Vale San ahora es Barrasquuda Y oye, pues bien Bien, bien, bien Vamos a ver datos Pokémon Insarta Hace girar su aleta caudal Para impulsarse y arrepender contra la presa A la que Insarta A una velocidad que supera los 100 nudos Pues Nauru tiene 3 Pokémon Y 3 Pokémon voy a utilizar yo en combate Como he dicho antes San, Sergio y William Vale, van a ser los 3 fantásticos En esta ocasión En este gimnasio Y veremos qué tal Qué tal se desenvuelven Yo creo que Yo creo que puede funcionar realmente bien Voy a hacer una cosa Cinta experta esta Igual lo puedo coger, ¿no? Pasa el objeto Pasa la William Vale, vamos a darle Cinta experta a William Que tiene ataques de tipo Agua y roca Y podemos usar ambos Para enfrentarnos a A los Pokémon de tipo juego Y aquí a Sergio Pues vamos a ver Qué le podemos dar, ¿no? ¿Qué te podemos dar, Sergio? ¿Qué te podemos dar? ¿Qué te podemos dar? Arena fina, brava O sea, qué es de tipo tierra No te creas que me mola mucho eso, ¿eh? No No hay nada así Que me interesa demasiado, ¿eh? No Diabilita o no te cae de tipo normal Se gana su amistad Pero también dice No, no, no Vaya por vaya Restauro algunos PS Su sabor puede causar Confusión si no les gusta No sé si me interesa eso La vaya cidra Hombre, una vaya cidra Igual, ¿no? Igual una vaya cidra Para Sergio Puede no estar nada mal Y lo que voy a hacer Es darle una valla Una valla ¿Qué valla podría dar? Una valla Tania, por ejemplo A... No, no, no A Sergio no Al Toxero, ¿no? Bueno, no tiene el imán Vamos a dejarle el imán Ahora mismo Pero ese eructo Hombre, se podría Se podría intentar aprovechar La verdad Bueno, nos vamos a quedar así Con este set de De equipo Con este equipo Con estos objetos Y nada más Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Porque yo Llenaré Tu soledad